La noticia del día tiene que ver con las declaraciones del presidente Petro en Cartagena tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar. Dice el presidente Petro, le solicito rodear pacíficamente los centros del poder. Habló duro, fuerte el presidente Petro en Cartagena, Marcela. Y lo hizo Jorge Alfredo para pedirle a sus bases que lo apoyen a él y a su gobierno. En palabras sencillas está diciendo que si la gente no sale a la calle de forma masiva, él habla literalmente de millones de colombianos, pues él dice que se van a llevar a su gobierno popular por delante. Está pidiendo acciones de calle, acciones de movilización e incluso terminó diciéndoles vagabundos a los magistrados del Consejo Nacional Electoral que hoy están apoyando la ponencia que pide formularle un pliego de cargos por no reportar todos sus gastos de campaña. Pero ya con el detalle del discurso del presidente Gustavo Petro desde Cartagena, tenemos conectada a Caterina Ávila. Marcela, pues en un duro discurso, el presidente Gustavo Petro desde Cartagena reaccionó a la ponencia que propone la apertura de una investigación formal el pliego de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. El mandatario lanzó una dura advertencia y acudió, como es usual, a buscar respaldo en las calles. Si se atreven a romper la constitución y a violar el voto del año 2022, millones de colombianos tienen que salir a las calles. Los invito, les solicito independientemente de que pase conmigo y rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país. En esa misma línea, el presidente Gustavo Petro arremetió en contra del Consejo Nacional Electoral e insinuó que llegará hasta donde el pueblo lo permita. ¿Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante, más adelante iré sin ningún temor, sin ningún miedo. Para el gobierno nacional, la decisión del Consejo Nacional Electoral es el resultado de un golpe de Estado que, dice el presidente, ya comenzó. Por eso el mandatario busca respaldo en las calles, endureciendo su discurso y pidiendo además organizar a las coordinadoras de fuerzas populares en municipios, barrios, veredas, cabildos y comunidades. Cuatro de la tarde, cincuenta y cuatro minutos en segundo. Los panelistas tendrán análisis de lo que dijo el presidente Petro en Cartagena y también de la decisión del Consejo Nacional Electoral.